Ampear un poquito en esta gravedad de la denuncia que usted ya ha hecho y ya hemos escuchado del complot para buscar asesinarlo en el propio Cereso Aquiles Serrano. No necesitaba ni complot, era dar órdenes, por supuesto, y esa me sirvió en los Estados Unidos precisamente para la defensa, claro, y habrá consecuencias de ello. Ahí el señor Corral en algún momento tendrá que haber explicaciones de sus relaciones que declaran sus gentes allegadas de cómo operaban junto con algunos amigos y aliados de ellos que se ponen sotana para decir que son ministros de la iglesia y que han tejido intereses oscuros en la Sierra Taromara. A ese nivel está la declaración. Gracias. Gracias.